Hola a todos. Bienvenidos a su canal Fulviño, donde hoy descubriremos 10 cosas fascinantes que seguramente no sabías sobre la vida y la carrera del talentoso futbolista Cristiano Ronaldo. Sin más preámbulos, comencemos. Número 1. El bicho nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, en la isla de Madeira, de hecho ahí también es donde nació Pinocho Aquien, por cierto. Guillermo del Toro le ha hecho una película de esas que tienes que ver sí o sí. ¿Sabias qué? Cristiano Ronaldo con 12 años abandonó la isla en que nació para jugar en las categorías inferiores del Sporting de Portugal. Así es como recibió su primer sueldo de la impresionante cantidad de 50 euros al mes, ahora, en el Alnash. Gana cada mes 16,5 millones de dólares al mes solo equivalente a 6 dólares con 38 centavos por segundo, y por eso puede permitirse pagar 6 mil euros al mes a cada trabajador de su casa. Número 3. De hecho, hay datos que revelan y dicen que, cuando era jugador del Real Madrid contrató a un especialista en sueño para que le ayudara a dormir mejor y desde entonces, no duerme las 8 horas seguidas que habitualmente hacemos sino que, toma 6 siestas de una hora y media cada día, que según dicen también lo hacía Leonardo da Vinci. Número 4. Conoció a su actual pareja, Georgina. Cuando ella trabajaba en la tienda de Gucci en Madrid y él era un cliente habitual, Geo cuenta que Cristiano Ronaldo gira acompañado de unos amigos y un niño. Y desde ese momento fue un flechazo, como Romeo y Julieta, de hecho cuenta que después de conocerse ella llegaba en transporte público y se iba en un Bugatti ya que el bicho pasaba por ella. En el número 5, sorpresivamente si no lo sabias es que CR7 no tiene ni un solo tatuaje, lo cual le hace un futbolista bastante singular, porque la gran mayoría de futbolistas están llenos de tatuajes. Ahora que lo pienso, tampoco se ve ningún futbolista calvo, te has dado cuenta, si conoces a uno nombramelo en los comentarios. Número 6. Cristiano tiene una amplia colección de coches que incluyen varios como Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Rolls Royce, Bentley, de hecho tiene varios autos de cada marca, más concretamente 19 autos en total, pero sabes que coche no podrá tener nunca Cristiano. Un pingo. Número 7. Casualmente el número del top y tema coinciden, y por cierto, sabias que por poco el número 7 no iba a pertenecer al bicho. Cuando Cristiano Ronaldo llegó a Manchester United en la temporada del 2003 y le ofrecieron el número 7, Ronaldo dijo que no, no quería aceptar el número que dejó en vacancia David Beckham. El argumento de CR7 en ese momento es que debía ganarse ese número. Para demostrar que podía usarlo, y básicamente fue como todos lo vimos al día de hoy, ese número fue más que merecido. Número 8. Cristiano Ronaldo era un poco explosivo y lo expulsaron de la escuela en Lisboa, así es como lo estás oyendo, el bicho en el primer día de clases en su nueva escuela en Lisboa. La maestra le hizo algunos comentarios burlones por su acento, ya que Cristiano apenas había llegado a la capital, por lo que el joven tomó su silla y se la arrojó a la profesora. ¿Y cómo era de suponérselo? Expulsaron. ¿Tú qué opinas? CR7 hizo mal. Número 9. Cristiano por poco no iba a seguir jugando fútbol, su madre Dolores Habeiro cuenta que Cristiano Ronaldo fue operado del corazón con 15 años, una intervención que salvó su carrera futbolística. Ella relata que la gente del Sporting le avisó de su problema y tuvo que viajar a Lisboa para firmar unos papeles y autorizar el paso por el quirófano, contó que su corazón latía demasiado deprisa. Cuando no realizaba ejercicio físico, detalló que también temía que Cristiano abandonara el fútbol. Después dice que los cirujanos utilizaron un láser para reparar la zona dañada y tras unos días de recuperación entonces la promesa del Sporting volvió a los entrenamientos, de hecho Cristiano no estaba preocupado. Pero su madre se llevó un gran susto. Número 10. ¿Sabías que CR7 tiene sus bebidas favoritas? De hecho en una conferencia de prensa Cristiano Ronaldo afirmó que para él la bebida favorita son los jugos de fruta. Todo natural, incluso en una conferencia en 2021, Cristiano se sentó, dio dos botellas de Coca-Cola y las alejó de su sitio, inmediatamente agarró una botella de agua y dijo a las cámaras agua sí. Coca-Cola no, haciendo. Referencia que lo que hay que hacer es beber agua. Esto produjo una catastrófica caída en las acciones de Coca-Cola y desde ese día la FIFA prohibió interactuar con los productos que se ponen enfrente de los futbolistas. Como dato extra, ¿sabías que Cristiano Ronaldo es un fan del ejercicio? Sí, e incluso había rumores de que hacía más de 3.000 abdominales diarios. Pues este dato es falso y el propio futbolista se ha encargado de desmentirlo y afirmó que solo hacía 200 o 300 abdominales, cuatro o cinco veces por semana. Después dijo que no es bueno hacer demasiados porque puede provocar problemas de lumbalgia. Y ahí lo tienes. Estas son solo algunas de las cosas fascinantes que quizás no sabías sobre la vida y carrera de Cristiano Ronaldo. Este jugador extraordinario nos ha dejado asombrados en el campo y también fuera de él. ¿Conocías alguna de estas curiosidades sobre CR7? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fulvinístico como este. Hasta la próxima.